Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas tardes. Hoy les compartiré un fragmento de Pellicer que en lo particular es de mi agrado. Estos mayos y abriles se alargan hasta octubre. Todo el valle de México de colores se cubre. Y hay un suposía de otoño al primavera, un largo sentimiento de esperanza que espera. Soy Elizabeth Aguilar y les doy la cordial bienvenida a uno de sus programas favoritos, Trazos y Letras, Somos Cultura. Una producción de TV UJAD en coordinación con la Secretaría Académica y la Dirección de Difusión Cultural de esta institución. Recuerden que pueden mandar sus mensajes a los números que aparecen en pantalla. Su participación nos fortalece. Carlos Pellicer Cámara, 123 aniversario del natalicio, es nuestro tema desde hoy. Para ello conversaremos con dos poetas, Alejandro Ravelo y Jaime Ruiz. Ya se encuentran nuestros invitados en el set. Acompañado de nuestros apreciables conductores, Hugo Angulo Fuentes, productor de este programa, y Saori López de la Cruz, estudiante de la Licenciatura en Comunicación. Maestro Hugo, continuamos con usted. Complacido de estar con ustedes nuevamente en este programa cultural de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hola, soy Hugo Angulo Fuentes y quiero comentarles que año con año esta Casa de Estudios destina un espacio para homenajear a Carlos Pellicer, el poeta de América, en su aniversario de natalicio. Justamente a escasos días del 123 aniversario, hoy nos reunimos especialmente en trazos y letras con Jaime Ruiz y con Alejandro Ravelo. Bienvenidos, bienvenidos, esta es su casa. Que por cierto, ambos son orgullosamente egresados de esta Casa de Estudios en distintas generaciones. Y bueno, pues son personas de comunicación, pero que también incursionaron con mucha convicción y talento en las letras. Bienvenidos nuevamente. Gracias, Maestro. De igual manera, le doy la bienvenida a mi compañera en la conducción, Saori López, que también es una amante de la literatura. Saori, bienvenida. Muchas gracias. Pues yo estoy feliz de estar aquí en otro programa de Trazos y Letras, donde celebramos el nacimiento del quien es considerado por muchos como el primer poeta moderno de México. Bueno, dígame, Jaime, ¿cómo ha sido ese primer acercamiento hacia la obra literaria de Pellicer? Y si lo recuerda, ¿cuál es el título de la obra, o poesía en particular? Gracias y gracias a todos. Gracias por invitarnos a este programa de nuestro gran poeta tabasqueño, que es Carlos Pellicer. Pellicer, pues realmente el primer acercamiento fue en la preparatoria. Llegábamos a un taller literario con el maestro Roberto Velázquez Pacheco y nos dio varias lecturas, entre ellas Carlos Pellicer. Y más o menos en ese tiempo, el gobierno federal publicó un libro en el marco del Día Nacional del Libro, sobre Pellicer, precisamente, donde tuvimos la oportunidad de leer una antología, pero no fue sino hasta cuando yo entré, un año después, en 1998, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el 97, sí, efectivamente, que en los cursos propedéuticos, el último día de los cursos propedéuticos, nos dio una charla nuestro amigo, el maestro escritor, Miguel Ángel Ruiz MacDonald, sobre Carlos Pellicer, donde, pues uno queda un poquito más empapado de su obra, más encantado de su producción, y de ahí en adelante, pues surgió una amistad, tanto con el maestro MacDonald, y tanto con la obra de Carlos Pellicer, que bueno, siguió adelante y también entrando a la carrera, empezaron a ver algunos cursos sobre la obra pellicereana, la obra de poetas tabasqueños, que bueno, nos dio mucho gusto participar en ellos, y bueno, Pellicer es un poeta que te impacta, ¿no?, desde la primera vez, como que te deslumbra incluso, como cuando te acabas de levantar a los ojos de la poesía, y es un poeta gigante, ¿no?, en ese aspecto, poéticamente hablando. Alejandro Ravelo, a mí me parece que la pregunta que le formuló Saori a Jaime es fundamental, y me parece que es importante que también la respondas tú. Ok, muchas gracias, gracias también a la UJAT, Mi Casa, por la invitación. Bueno, en mi caso, como cualquier chico aquí en Tabasco, de vez en cuando en el homenaje te asignan un poema de clamar, y normalmente es de Pellicer, y normalmente es agua de Tabasco, vengo, ¿no? Entonces, podríamos decir que ese es un primer acercamiento, no solo porque en ocasiones sí era reiterativa la invitación, sino además porque, como bien dice Jaime, tuvo que esperar hasta la prepa, como para interiorizar, y en mi caso, no, cuando estudio poesía por mi cuenta, la poesía que me gusta es más bien la de Borostiza, por mencionar a un tabasqueño, en Muerte sin fin, leía más a Sabines, leía más a Paz. Entonces, ya al momento que, por mis propias lecturas, vengo teniendo mi desenvolvimiento, o mi propio descubrimiento, pues para empezar descubro que la obra de Pellicer no se limita nada más a la que, de alguna manera, te ponen en la escuela, o al paisajismo, ¿no? Descubro que también tiene poesía política, descubro que también tiene poesía erótica, descubro que también tiene poesía contemplativa o poesía mística, que obviamente es importante mencionarlo, porque además él nunca niega su catolicismo, digo, no es para hacer propaganda ni nada, pero finalmente muchos grandes autores a lo largo de la historia han asumido su profesión de fe como un componente importante de su expresión literaria. Pues igual se me hace muy interesante el hecho de que él nunca negó de dónde venía. ¿A qué creen que se debe a esto? No sé, bueno, para continuar un poco. Creo que se debe principalmente a que, para quienes hemos viajado a otras latitudes, y en el caso muy mexicano, muy tabasqueño, lo nuestro es una condición aparte, por razones geográficas, ambientales, o sea, sí tenemos como otra idiosincrasia, otra forma de ver la naturaleza, el paisaje. No mentí a Pizzer cuando decía que en la sangre navega lo más antiguo de México. O sea, todavía seguimos siendo muy apegados a la tierra, nuestra gastronomía y demás. Entonces creo que él ni siquiera podía negarlo, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta que en el encuentro de escritores antifascistas en España, Neruda le comenta a Octavio Paz, oye, yo creo que tú, compatriota el poeta católico, nos va a meter en un problema. O sea, era una identidad tan fuerte, y la personalidad de Pizzer a su vez tan avasalladora, que era imposible no negar sus orígenes. Sí, y realmente, bueno, Pizzer es un poeta, digamos, esférico, ¿no? Porque por todos los lados era un gran personaje. Era un gran personaje, como sabemos, como poeta, que fue el primer poeta moderno, según Octavio Paz, pero también fue como maestro, como ecologista, como religioso. Como activista político. Como político que llegó en sus últimos días de vida, pues fue senador, también como creador de museos, también fue un gran ecologista, ¿no? Igual creó el museo La Venta, y que también viajó mucho, conoció mucho. Incluso tiene un libro que publicó Laujar, de León Guillermo Gutiérrez, que es solo la poesía religiosa de Carlos Pizzer. Entonces, bueno, Pizzer es un personaje por todos lados. Es como barajear o barajar al personaje. Entonces, por el lado que uno lo vea, puede uno estudiarlo y analizarlo, no solo como poeta, o no solo ciertos poemas que a veces se conocen nada más. Es honor a quien honor merece. Por un lado, a nuestro poeta tabasqueño homenajeado, y también al trabajo que ustedes mismos han realizado como poetas. ¿Qué texto nos vas a leer, querido Alejandro? Bueno, me tomé la libertad de, digo, si da el tiempo un poco, no es tan extenso, pero voy a retomar la poesía que coloqué aquí para citar y referir aquel texto que alguna vez publiqué y donde precisamente sustento la idea. La primera de ellas... ¿Serán dos minutitos más o menos? Sí, yo creo que sí. Perfecto. Vamos adelante. Ok. Según Hermilo Abreu Gómez, para Pellicer, el paisaje es la función de los pueblos que en América andan gestando su conciencia. Según Jaime Torres Bodet, su abundancia verbal, la de Pellicer, constituye uno de los lujos de nuestro continente. En estos dos polos se ha movido pendularmente la percepción y aún el estudio de la obra pelliceriana, de modo que la figura del poeta tabasqueño corre el riesgo de convertirse, como los muralistas o la revolución, en una especie de mercancía de turismo cultural promovida desde la historia oficial. Una muestra al calce, versos suyos salpicando la propaganda motivacional del gobierno del Estado, sobre todo en recintos de sedes del Festival Cultural. A pesar que en la placa del busto en el Congreso de Tabasco, erigido en su memoria, se aloja su trayectoria antifascista y antiimperialista, casi nadie habla ya de sus versos políticos, sazonados siempre con la acidez propia de sus contemporáneos. Tampoco se mencionan sus contribuciones a la escasa literatura erótica de nuestro país, muy originales, por cierto, para su tiempo y el nuestro. Hay que recordar que el pellicer apenas mayor de edad vivió el modernismo más experimental y más osado. Entonces, voy a recitar los poemas en los que sustento estas dos ideas. La primera es Divagación en el puerto. Nueva York se opuso a mi conciencia, pero esta invaluable ciudad, incluso Rockefeller y Roosevelt, por cinco centavos la pude comprar. Ahí ha estado Teodora Emperatriz, el que de Roma va, pierde su Roma. El mendigo que espera, la navidad estéril de la obrerita, los ricos y la ingratitud eterna. En Veracruz hay muchos tiburones, que comen yanquis con frecuencia, truculento plato de ladrones. Esto es en cuanto a la poesía política, en cuanto a la erótica, por supuesto al fragmento 16 de Recinto, precisamente. Y si al pasar frente a la casa abierta, alguien dentro grita, Carlos, ¿habrá en tu corazón el buen latido? ¿Cómo será el acento de tu paso? Tu carta trae el perfume predilecto. Yo la beso y la aspiro. En el rápido drama de un suspiro, la alcoba se encamina hacia otro aspecto. Esto es de Recinto, el fragmento 16. Increíble. Particularmente, ¿cuál de las esferas poéticas de Pellicer es la que más te apasiona? Particularmente la poesía política. Eso es. O sea, es un poeta agitado. Eso es. ¿Y de qué manera la obra de Pellicer ha marcado su vida? Quizá no solo como de escritor, sino también como de persona. Adelante, Jaime. Ok. Más que nada, en el caso, la forma de crear, ¿no? Pellicer era nuestro huidobro, porque jugaré con las casas de Curaçao, pondré el mar a la izquierda y haré más puentes movedizos, lo que diga el poeta. Y sustenta la teoría de que cada poeta es un dios que crea su propio mundo. Entonces, uno como escritor tiene que ver el mundo, pero crear su propio mundo, ¿no? Vamos a ir a un corte promocional. Continúas al regresar con esta idea. Esto es Trazos y Letras. Soy Hugo Angulo, acompañado por estos gigantes de la poesía tabasqueña. Y lo digo gigantes porque son jóvenes que a mí me complace mucho compartir este programa con ellos. A Ori López, regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Escriba a los teléfonos y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Estamos festejando, estamos homenajeando a Carlos Pellicer Cámara, el poeta de América, a los 123 años de su natalicio. Antes de irnos al corte, Jaime estaba comentándonos su respuesta para que la complementes, querido Jaime. Sí, este, la respuesta en el caso de, de que, bueno, Carlos Pellicer es un poeta que los jóvenes lo deberían de leer un poco más. ¿Quién no le gusta escuchar versos como que se cierre esa puerta, que no me deja estar a solas con tus besos? O esa poesía también amorosa que él tiene mucho y que encuentra en un público joven algo que decir, bueno, esto lo podemos utilizar, ¿no?, en el discurso. Yo recuerdo mucho estos versos que me gustaría compartirles a ustedes, que es precisamente de recinto. ¿Qué harás? ¿En qué momento tus ojos pensarán en mis caricias? ¿Y frente a cuáles cosas de repente dejarás en silencio una sonrisa? ¿Y si en la calle hayas mi boca triste en otra gente la seguirás? ¿Qué harás? ¿Sin los comercios, semejanzas, algo de mí encuentras? ¿Qué harás? ¿Y si al pasar frente a la casa abierta alguien dentro grita, Carlos, habrá en tu corazón el buen latido? ¿Cómo será el acento de tu paso? Eso lo escribió cuando él era más joven, pero ya más o menos al final de su vida escribe estos versos totalmente sencillos pero fuertes. en este asunto del amor, fragmento. Yo había puesto encima de mi pecho un pequeño letrero que decía cerrado por demolición y aquí me tiene usted pintando las paredes, abriendo las ventanas, adornando la mesa con la flor amarilla con que paga el otoño sus encantos. Nadie te dijo amor que yo existía. El amor es silvestre, uno lo encuentra en todas partes, en los días sin cielo, en las tierras sin flores, lo mismo en la mañana que en la tarde. Carlos Pellicer. Maravilloso. Sí, sin duda es un poema muy bello y con respecto a los jóvenes ¿creen ustedes que todo el legado que nos ha dejado Pellicer nosotros le hemos dado el reconocimiento necesario o hace falta que se le dé más difusión para que así las futuras generaciones lo conozcan? Bueno, Pellicer lo que falta es más lectura. Desgraciadamente a veces nosotros escucha a la gente Pellicer y piensa lo mismo agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco y realmente pues sí, son buenos versos o buenos poemas pero la poesía de Pellicer debería de leerse más por los jóvenes y por todo mundo porque es extensa creo que Juan José Arreola decía que era el poeta más vasto que había escrito más y por ahí decía que era la poesía frutal y también Octavio Paz decía algo que no era un poeta de poemas sino de instantes poéticos y lo que tiene la poesía de Pellicer es que va en una línea de descanso y de repente estalla de repente tira fuegos pirotécnicos y te sorprende iré a la casa de Claude Monet a comer cosas azules y eléctricas y cosas así que te va sorprendiendo y eso es la poesía de Pellicer yo la recomiendo mucho a mí me gusta mucho Carlos Pellicer José Borostiza José Carlos Becerra creo que el que está más identificado con los jóvenes es José Carlos Becerra porque fue un poeta que murió joven que fue muy amigo también de Pellicer pero por ejemplo tú lees y relees Muerte Sin Fin de Borostiza y es un maravilloso poema que se lee en todo el mundo entonces a veces desgraciadamente Pellicer está identificado como el trópico el sol el poeta solar pero realmente como platicamos tiene muchas facetas Pellicer y que bueno tú uno lo vas descubriendo como lector y realmente nos falta mucho todavía que leer de Pellicer cuando creó el Museo de la Venta por ejemplo en las afueras de Villafea decía porque el paisaje es maravilloso pero la ciudad es fea con entusiasmo y esas entrevistas con José Carlos Becerra bueno incluso ese poeta político que era muy fuerte y golpeaba duro que incluso tuvo que acabar hasta tras las rejas junto al mismo Becerra que estábamos platicando hace rato en tu caso bueno ya ya escuchamos a Alejandro que escribe ensayo acerca de la poesía pero también es poeta Alejandro tú consideras que puede ser fácil o podemos tomar de modelo a Carlos Pellicer como para que cualquier ocasión cualquier experiencia de vida se pueda convertir en versos bueno creo que de manera primigenia por supuesto que uno va cazando momentos a la hora de expresarlos como poesía una pequeña lección de comunicación la función poética es la que habla sobre el mensaje y la función poética está en la literatura porque es el manejo de la palabra para ilustrar de nuevo y redondear Carlos Pellicer le ofrece a Jaime Sabines prologar su primer libro de poesía oral y Sabines se niega no negándole que tenía influencia del maestro pero diciendo yo quiero que el libro se conozca por mi nombre y no solo porque va prologado por el maestro Pellicer ¿qué quiero decir con esto? que bueno finalmente Pellicer identifica en el joven Jaime Sabines eso que usted dice el cazar momentos los instantes poéticos el poder encerrarlos o sintetizarlos que tiene mucho mérito en poesía por supuesto porque además hay resonancias magníficas por ejemplo cuando dice Pellicer el pueblo mexicano tiene dos obsesiones el culto por la muerte y el amor a las flores que nadie sepa que estoy enamorado estas cosas entienden solamente las flores es decir son momentos donde quizá uno se ponga a reflexionar de tono encuentre qué tienen que ver estas flores con que solo entiendan el amor en fin con los jóvenes que se empiezan a expresar por supuesto que van a buscar calcar modelos y cazar instantes y plasmarlos y está bien en ese sentido Pellicer entonces es un camino perfectamente que pueden seguir de instantes de cosas sencillas de cosas que están asibles en todos nuestros espacios pero que reflejan algo y finalmente hacen esta gran reverberancia en la mente del lector aquí no pasan cosas de mayor trascendencia que a las rosas algo así comentaba personalmente considero que no hay una obra tan viva y perdurable como la de Pellicer ¿cuál consideran que es su obra literaria más icónica y representativa? ¿cuál consideran? bueno para mí seis, siete poemas Colores en el mar ¿por qué? porque bueno ya conocemos a ese joven que anda caminando el camino de la poesía y bueno fue un libro que cuando salió en 1921 si no me equivoco impactó totalmente este porque era todo luz todo colorido y es lo que contrasta con otro contemporáneo que es Javier Villurrutia y que bueno uno era muy vivo ¿no? los colores en el mar y el otro hablaba de reflejo siendo los dos grandes poetas y este yo a mí me gusta mucho por ejemplo cómo lo cómo lo retrata ¿no? en este caso Andrés Iduarte Fouchard por ejemplo cuando habla este que tiene lo veía en México cuando él daba clases y decía que se reconoce luego luego cuando es un tabasqueño decía porque tiene ese 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 balanceo típico de la marcha de los hombres del trópico alguien ha visto andar a un tabasqueño los ojos en el espacio el pie alegre y ligero casi danzante en el ajedrez del suelo entonces Peyser era un caminante un viajero como decían dicen los maestros en la literatura hay que leer mucho hay que vivir mucho y hay que andar mucho el camino de la vida y eso fue lo que él hizo y pues tuvo buenos padrinos también aparte que era un excelente escritor José Vasconcelos Alfonso Reyes de alguna manera que era que con él se acarteaba para la hora de la creación del mismo Museo La Venta que decía aquí ando moviendo toneladas de milenios cosas así entonces desde qué tópicos temáticas problemáticas ángulos queda pendiente estudiar y conocer al poeta de América no sé se me está ocurriendo por ejemplo el humor la equidad la igualdad no sé la naturaleza bueno ahora de la gente ahora que estamos en temas de agenda 20-30 lo ambientalista bueno mente por favor por supuesto que al tocar la naturaleza no sólo la transforma en este afán cosmogónico que bien dice Jaime lo que diga el poeta también está la cuestión de la conservación hace mucho que no no estamos hablando de cuánto Pellicer amaba la naturaleza buscaba conservarla una razón primigenia para el Museo La Venta es precisamente que en su lugar donde encuentran las cabezas colosales no pueden ser conservadas y el motivo es la extracción petrolera es decir el interés económico sigue primando para la conservación no sólo de las piezas sino también del ambiente él concibe un museo al aire libre que tenga este ecosistema de bosque tropical o sea quien haya ido al Museo La Venta pues entiende ese entorno esa fronda esas sombras instantáneas creo que también una dimensión que falta mucho es la erótica estamos en tiempos de diversidad de apertura y yo creo que es algo que tiene que reivindicarse en la obra de Pellicer que tenga nuevos estandartes a partir de esa obra erótica amorosa en el cual se sientan identificados los jóvenes ahora que existe esa apertura que bueno en los tiempos de Pellicer pues todo era a través del poema un último mensaje querido Jaime porque nos vamos bueno pues principalmente otra vez les digo agradecerles a la UJAD yo también soy egresado del Instituto de Comunicación es un gusto estar aquí y pues y más todavía ahora que es el natalicio de Carlos Pellicer nos da muchísimo gusto estar en ese programa especial Pellicer fue un tabasqueño que nació un 16 de enero y murió un 16 de febrero pero 80 años con un mes después al cumplir exactamente un 80 años con un mes él falleció yo nazco en Villermostra Tabasco pues casi en el tiempo que él que él muere y bueno digamos yo agradezco mucho todo esto muchísimas gracias Jaime Alejandro Saori controles técnicos equipo de trabajo esto ha sido trazos y letras el homenaje a Pellicer hasta pronto a Pellicer a Pellicer a Pellicer a Pellicer a Pellicer a Pellicer Gracias por ver el video.